A ver, Luca, que usted está ahí, yo creo que no se quiere despertar porque sabe que lo voy a regañar. Míreme, ¿será que esta bolsa se le hará conocida o no se le hará conocida? Luca, ¿usted es consciente que yo en esta bolsa saqué del congelador un tocino para descongelar, para hacer fríjoles con chicharrón? Y se desapareció. Y sus seguidores van a decir, Luca, no fue. ¿Qué? Luca, tengo las pruebas y las van a ver a continuación. Bueno, aquí se ve muy claramente a las 11 y 43. Luca, curioso, viendo lo que hay en la bolsa. Y unos minutos después me encuentro este video. Luca ya prácticamente con la bolsa abierta, con un tocino en la boca, que yo pensé, Luca, que usted se iba a arrepentir. Yo dije, Luca es consciente de que no puede dejar al papá sin almuerzo, que el papá siempre se quita el bocado de la boca para dárselo. Pero aquí, Luca, de la nada y sin remordimiento me dejaste sin tocino y una bandeja paisa, Luca. Sin chicharrón no es bandeja paisa. Entonces, ¿usted qué dijo? Voy, acabo con el almuerzo del papá y vengo y me acuesto bajo las cobijas para que crean que soy inocente. Luca, te grabé. Así de sencillo, sos culpable. Luca, no se me quede dormido que yo estoy hablando muy en serio. Me dejaste sin chicharrón. ¿Hm? Gracias.